Alalala Alalala Ay noche, ay nochecita Tú que conoces mis angustias y mis penas Ay noche, ay nochecita Dime si ella me quiere como yo a ella Le he entregado el corazón, mi alma entera Quiero pasar toda mi vida junto a ella Ruego a la virgencita, nunca me falte Y que yo con mi locura nunca le falle Ay noche, ay nochecita Cuídala con tu nobleza, ilúminala con tus estrellas Ay noche, ay nochecita Cúrame que estará siempre, siempre a mi lado Le he entregado el corazón, mi alma entera Quiero pasar toda mi vida junto a ella Ruego a la virgencita, nunca me falte Y que yo con mi locura nunca le falle Música Alalala Noche Dime si ella me quiere como yo a ella Ay nochecita Ay nochecita Dime tú Noche Ay nochecita Quiero vivir mi vida Enséñame tú Mi vida junto a ella Ay nochecita Dime tú Música Noche Ay nochecita Dime si ella me quiere como yo a ella Ay nochecita Dime tú Enséñame tú Noche Noche Ay nochecita Quiero vivir mi vida Nochecita Bonita Mi vida junto a ella Ay nochecita Dime tú Música Oiga Oiga Maiteón Tele Y esto gerencia es que es Música Noche Noche Ay nochecita Dime si ella me quiere como yo a ella Ay nochecita dime tú Nochecita bonita Dime si ella me quiere como yo a ella Ay nochecita Dime si ella me quiere como yo a ella Ay nochecita dime tú Noche, quiero vivir mi vida, mi vida junto a ella Ay nochecita dime tú, ay nochecita dime tú Gracias por ver el video